Madre mía, compañero, nueva carrerita para Rubenillo Canal Crack, o sea, se llama Crack, gente de cinco fuentes Quiero decir que como la carrera es para ti no juego, adiós Perfecto, pues vamos a jugar, compañero Vas, vas, vas a jugar, vas, vas Voy a jugar, compañero ¿Quieres saber con cuál voy a jugar? Con el Centorno Con el Itali ¿En serio? Me lo hubieras dicho también, me he puesto entre 20 Vamos allá Carrerita que nos ha creado, pues, el señor... No me acuerdo, porque he cerrado la pestaña Pero que muchas gracias por la carrerita Aunque el canal lo ponía ahí y eso Y vamos allá Vale, dirección, comienza Vale, perfecto Comienza la vuelta más rápida de distrito que vas a ver en tu vida Vale, es medio automática Se me fue Súper, súper automática Nos hemos dado a los dos en el mismo sitio, con lo cual algo falla No ponía ningún coche O sea, que realmente se supone que se debe de poder con cualquiera Se supone Exacto, exacto Vale, vale, ya he controlado por aquí Vale, perfecto Punto cogido Y reaparece otra vez Claro, porque no es automático Tienes que dirigirlo tú No, no, ya me da cuenta Vale, va ¡Hostia! Madre mía, ¿no? Se me ha ido un poquito para Cuenca Vale, vale, vale Y diréis, ¿por qué a Cuenca y no a Almería? Porque está claro que en Cuenca hay cuencos Donde se puede... Y cuencas de ojos Donde los cuencos se puede recoger a la gente que llega Siempre que se le manda En las cuencas de los ojos Sí Tío, dilo de los ojos ¡De los ojos! Gracias, hombre Ahí me ha llegado Hola Ah, hola ¿Seguro que has llegado? He llegado con Roncola Hola, hola ¡Hola, hola, niños! ¡Que así el payaso se cae! ¡Se te fue la puta! ¡Así me gusta, nena! Y a ti... A ti también, ¿eh? Ya Y lo peor es que yo llevo aquí unos cuantos intentos inglés ¿En serio, tío? No Sí Vale Vale Perfecto, controlado esta vez ¡Ay, mierda! No he hecho el giro este, tío Y me di la piña contra ese palo Efectivamente Me cago en la puta Que la parió Que la parió Y se caga, tío Ya me cago en la puta Que la parió Que la parió ¡Que la parió! ¡La parió! Oh, JPJ me explotó esas minas Pero no me hizo nada ¡Joder, joder! Se me lió Se me lió Es que después Hay que hacer eso Hay que hacer como un warring Y después hay que hacer eso para arriba Lo sé Lo sé Lo sé Es fuerte, tío Te la pegaré Te la he pegado, tío Te la he pegado, te la he pegado No me has pegado nada Mierda A ver Venga, por favor No puede ser la recuperada que me acabo de marcar O sea, no te la creerías No te la creerías No, no, te la me has pegado, ¿no? Te la he pegado ahí ¡Hijo de puta! Te la quería pegar a ti, ¿eh? Si te sirve de consuelo O de consuela No, no de consuela Yo limpio, yo limpio Y mira que yo antes te iba a poner una aquí Y no te la he puesto en plan No voy a ser mala, gente Está feo, ¿sabes? Esto es más largo que un día sin pan ¿Cuántos puntos? 12 puntos, vale No, no, no Me refiero al wallriders Te llevo dos horas aquí Desde que te he dicho lo de que te mato Que no ¡Joder! A ver Que no ha acabado aquí todavía esto ¡Vamos, tío! Pues qué guay Pues qué guay Pues un ser guay Que va a mola todo Yo tengo uno Pues que va a mola todo, ¿sabes? Porque después te lo pasas todo Y no hasta el punto Tienes que pasarte otro Que es más difícil todavía Y te la pegas Vale Vale Madre mía Se ve esa mina a kilómetros, chaval Sí Pero a kilómetros Pero ahí está Para que meta presión Ahí está, para que no pases por ahí, ¿vale? Exactamente, exactamente En plan, ¿dónde ha podido colocar otra? Dios, el trazo wallriders, ¿no? ¿O qué? Sí, pues espérate Que te vas a reír ¿Qué pasa? ¡Ah, ah, 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 ah ¡No! ¿Lo ves? Pero si lo ves es que me lo estaba Me lo estaba oliendo desde hace kilómetros Pero aún así no lo pide ¿A que has caído con el techo? ¿Has pillado el turbo y te has ido a la mierda? No Ah, no? Pues espérate ¿Entonces te vas a reír más ahora luego? ¿De qué estás hablando? Pero bueno Nada, nada Una cosa que va después de eso Que no te has conseguido pasar Yo me he pasado el super wallride Después de eso había una subida Y ahí se me ha ido Ah, pues después de la subida hay otro super wallride Y luego está lo que te he dicho yo Fíjate ¡Je! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, aquí estaba Vale, let's go, my friendo Vale, vale Salvo los... Madre mía, qué salvada No sé cómo he salvado eso Te lo digo de verdad Vale, vale, vale Vale, vale Estoy en el último wallride Después de aquí Aquí tiene que estar el punto ¡Hola! ¡Lo siento! ¡Noooo! ¿Qué es esto? Pero ¿cómo se pasa esta mierda? No lo entiendo Si te digo lo que me ha pasado No te lo crees, tío ¿Qué te ha pasado? No te lo crees, tío Cuando te he chocado Que me ha dado el turbo ese O sea, te he chocado Porque me ha cogido el turbo ese solo Vaya, no aposta Sí, 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 sí Me ha chocado contra un borde Contra uno de los dos Esos que te hacen dirigirte, ¿no? Sí, 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 sí Y eso Me ha mandado a Cuenca O sea, me he caído por el lado Me he caído por el lado Eso es lo que me ha pasado a mí Pero en vez de a Cuenca Que vamos A lo mejor, a ver Alguna forma tiene que tener de pasarlo, ¿vale? Que no, que no Que me refiero Que no es que haya podido intentar lo del Warwick Que yo me he caído por un lado ¿Qué ha pasado ahí? ¿Me ha rebotado de por qué, sí? Nada, oye Vale, perfecto No te me cruces Tío, voy a asesinarme ya con tu puta mina Para que te la quites Ah, pues no Es un C4 No ha explotado Es un C4 Y yo todo el rato Y yo todo el rato jivándola Es que es un C4, sí Vale ¡Oh! ¡He cogido el Warwick! ¡He cogido el Warwick! ¡Shiiit! ¡He cogido el Warwick! ¡He cogido el Warwick! ¡He cogido el Warwick naranja! ¡Shiiit! ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¿La has detonado? ¿La has detonado? ¡Siiiit! ¡La he escuchado explotar, tío! ¡La he escuchado explotar! Como me has dicho que era un C4 Es que no me acordaba yo tampoco que era un C4 Como me has dicho que era un C4 Me puede aparecer 15 veces Coger y le das y funciona No entiendo nada Me he matado ¡Uf! Madre mía Me lo he pasado, me lo he pasado ¡Vámonos! Yo he llegado ahí yo más veces que tú Uy, me cago en la puta que no me lo paso ¿Quién lo dice? Yo he llegado dos veces, en verdad Ya, yo he llegado cuatro o así Nah, mentira No me lo creo en verdad Mentira, no, pero si llego siempre Menos cuando me mato aquí la tontería esta ¡Aaah! ¡No! ¡Joder! Está difícil la cosa ¡Salvate, chacacán! ¡Chacán! Está difícil la cosa La cosa está mala Y yo cogí Y la puse a tres vueltas Venía a dos A la mierda Vete a la mierda Tres vueltas aquí En esta mierda de acrobacia que no me pasó, tío Tío, venía a dos Era dos kilómetros y pico Y digo, pues ya está Tres Pues nada Y he sido bueno, porque ya voy a poner cuatro La creación impasable Es que la cosa está en que los puntos son muy largos, tío De uno a otro Porque es que en el que estoy ahora es igual, eh O sea Es igual a así A mí lo que pasa es que no entiendo Cómo se coge el wallride Es decir, cómo se agarra No, tal cual Tú metes por el lado izquierdo Y a mí me lo ha cogido solo, eh Ah, pues a mí no Por la pared de la izquierda, digamos Y ya está Pues a mí no me lo coge, eh Es que no hay ni siquiera rampita para... No, no, lo sé, lo sé Sé que no la hay Pero que aún así, no sé De la inercia y eso me la ha cogido, digamos Pues a mí no, tío Vale, para arriba Vale, vale, vale Pues a mí no Y se me ha dado la vuelta el coche entero Y no, no lo cojo, tío Joder Otra vez No entiendo nada No me gusta esto No me gusta esto Vamos, vamos ¿Qué es lo que más largo, tío? ¿En serio? Buah Y yo creo que más largo que es, eh Te diría yo A ver Vale, vale, vale Ah, no te me cruces Vale, perfecto Lo he salvado Bájalo Vamos, vamos, vamos Cambia Vámonos Vale, vale, vale Fuuuuy Tío, no sé O sea, no sé coger el wallrate ese No sé cogerlo O sea, no Míralos Es que se me olvida Cuando hay que subir, tío No sé qué hay que hacer ahí, tío De verdad te lo digo Que no sé si me has cogido de coña Antes o es que sabes cómo se hace Y no me quieres decir Pero vete a la mierda El wallrate no Yo me he ido por el lado izquierdo Simplemente, tío Ya, pero es que yo ya he hecho eso Tres veces Y no Pues no sé Yo he hecho eso Ni siquiera Noctis puede arreglar eso Joder, que no se puede arreglar Que les haga el juego Venga, vamos, tío Vamos, vamos Vamos, tío Y, vale Venga, vale Aquí hay que subir Perfecto No te ve cruz Y me mate Se me cruzó La vida Se me cruzó Me sacas 30 segundos solo No, no, no No, no lo he cogido ni yo ¿Qué coño? O sea, por lo menos me sacas como 6 minutos No, te saco Te saco un punto O sea, no segundos Te saco un punto simplemente Tú dices que los segundos aquí no son reales Porque ni tú has cogido ni yo he cogido O sea, no, 6 minutos o 10 segundos Da igual No, yo me voy a estar sacando 8 minutos 27 Da igual lo que te estés sacando Te estoy sacando que te pases el punto Y cuando te lo pases ya está Bueno, me estoy contando con que me lo vaya a pasar algún día Que no tiene pinta, eh Ya te aviso Lo mismo Lo veo muy negro esto, eh Pues, tío Quítate la gafa, tesoro Para grabar No, no quiero Vale, vamos por aquí Vale, vale Vale, vale Aquí ahora se viene El wallride Vale Este es el wallride largo Ahora es un azul Un área y un azul Y aquí hay que subir para arriba Vale, perfecto Lo que otro lado Vale, vale, vale Pillo el wallride y me salgo Soy un crack ¿Qué otro wallride? ¡Cago en su puta vida! Creo que me he salido Creo que ese wallride ya era el que había antes del punto Me estás llamando al teléfono Ahí está Vale, vale, vale Que te iba a decir Que no te voy a coger el teléfono Para de pitar Que te iba a decir Que no, que no me lo paso Llevo 10 minutos aquí Vale, yo a esto ya lo he cogido el tranquillo ¿En serio? Sí, a este punto ya lo he cogido el tranquillo Ahora me falta pasármelo Pero ya se ha cogido En plan, un amarillo Azul Amarillo Azul Y ahora hay que subir Míralo, perfecto Vale, vale, vale Ya lo tengo controlado Ahora hay que ir arriba Hay un wallride blanco Ahí estamos Vale ¡Vamos! Tengo el siguiente punto Vale, vale, vale Yo me hago NF ya Tengo el siguiente Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Lo mío es el NF más clarito que el agua Ufff Casi se me ría El agua del mar está tan oscura Que no puede ver mi NF Que es tan claro como el agua del mar 10 Tío, lo digo en serio Tío, ¿y esto? De ese momento en el que vas bien El wallride te da la vuelta al coche Te tira de abajo a la calle Y te explotas Sin hacer nada malo O sea, nada más Se me ha cruzado Estoy empezando a mosquearme Vale, vale, vale Increíble, tío Vale Bueno, pues nada Haremos un wallride El segundo El segundo Es pillarle La memoria, digamos De cómo se hace No es difícil Es pillarle Pues eso, el orden O sea, una vez que le he pillado el orden Lo he hecho enseguida Al segundo No sé qué coño me quieres decir Vale, ahora ya me he entrado A ver Ahora, luego te digo el orden Y así tengo que pasar rápido Bueno, pues nada Pillo el wallride Y me rebota el coche Pues nada, aquí estamos Ah, joder Se ha caído Espero que el handicap cambie Y tú usas el manco Y yo no Sí, lo espero Vale, por cierto Es que, buah Es que Debería ponerlo a la vuelta Que es lo original Que ha puesto el creador Pero claro, entonces no puedo hacer Una amibita Bueno, bueno Dependerá de cuánto tarde En pasarme la segunda vuelta Vale, dependerá de eso Si veis la tercera vuelta o no No, no No, si has puesto tres Haces tres y punto Te aguantas O sea, es lo que hay Aquí es el pechuga con los errores A ver Vamos Vale Es que aquí es donde Venimos al wallride Venimos al wallride Vale, ahí está Baja, cambia ¡No, tío! Igual tengo que tocar Si lo ha puesto es para tocarlo Para tocar los huevos Han puesto, sí Por aquí Básicamente Yo estoy flipando Te lo digo de verdad Llevo dos horas en este punto, tío O sea, llevo los once minutos Llevaré diez aquí Y no es broma, eh Vamos por aquí Diez putos minutos En un punto, tío Esto que es un parkour de bicis A ver, vamos para arriba Que el problema es que no me pillo eso bien, tío No pillo eso bien Yo tampoco pillo bien esto, tío Y no sé dónde está ese otro Madre mía, tío En serio Me estoy diciendo en serio Que he salido disparado volando hacia arriba Porque pillo un turbo mientras estaba en el aire Estoy flipando, tío Sigo aquí todavía, eh Es que es muy heavy, tío ¡Ay, joder! ¡Por favor! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Esto por aquí Espero que luego los puntos sean fáciles o algo Porque de momento ¡Ejo ya está a las narices! Vale, vale ¡Ale, hop! Vale, perfecto Vale, perfecto Pillamos esto ¿Qué hay que hacer aquí después? Se me ha olvidado ya, tío Que es lo que hay que hacer aquí ¡Míralo! Ya se me acordaba ¡Oh, shit! ¿Casi hago una cerda? ¡Qué flipas! Yo no puedo hacer cerdas, tío Pero qué flipas Te lo juro Se ha salido disparado Y casi hago una cerda que flipa Y cojo el punto, tío ¡Madre mía, tío! ¡Por favor! ¿Puedes pasarme más cosas? No ¿Qué pasó de todo ya? Flipando, tío ¡Qué asco! Vale, 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 vale ¿Vale? ¿Vale a la vuelta 2? Y aquí hay un wallride No, espera Aquí Vale, perfecto Primera que cojo esto Bueno, pues nada Yo pillo wallride ¡Vale! Tengo el punto Dime que está aquí delante Creo que estaba aquí Si no me equivoco Vamos, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Vale! ¡Vamos! A mí se me queda bien ¡Alo, alo, alo! ¿Qué bajada de FPS, chaval? Vale, creo que ese resto de puntos Están en la calle Vale, 6 de 12 Vale, es hasta el punto 6 Creo que el resto está en la calle Pues que bien Yo estoy ahora mismo En el punto número 3 Lo sé Lo sé Pues después de ese Ahí es otro chungo Y otro chungo Y ya está ahí en la calle Digamos O sea, son 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 Tres chungos Y ya está Yo no sé si este Si este es que se me ha cruzado ¿Qué? Pero es que no veas No me pudo pasar El puto wallride del final O sea, no sé Vamos, vamos Lo he enganchado solamente una vez De suerte Y me he salido Vale, pues es lo que te digo Sí, son los puntos en la calle O sea, es hasta el 6 Solamente O sea, cuando te pases eso Es otra cosa chunga Que es lo que te he dicho Que es cogerle la medida Y otra más Y ya está Eh, ¿qué hay que hacer aquí? Si no es la medida ni el medido Es que me cago en la puta Nada, que no hay manera, tío No hay manera, tío No hay manera de pasarse Este wallride naranja, tío No hay manera No puedo Es que no puedo No puedo No sé No funciona el coche, tío Ahí Ah Si te digo que no sé Qué hay que hacer aquí Que estoy enfrente De una carretera No sé Será un Vale, vamos Un wallride de estos Sube ¿Un qué? No, como se diga Un wallride de estos, tío Un wallride ¿Qué coño es? Lado de disparar a través de la pared Ah, vale Pero que No sé cómo se pasa esto Sube, 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 sube ¿En serio? O sea Girando el coche hacia la derecha del todo No se han movido ni para caerse Me falta Me falta O sea Lo que es coger la meta Y no sé cómo se hace O sea Un wallride, tío Pues ¿Qué quieres que te diga? Pero no lo veo Oye, estoy aquí haciendo el canelo ¿Sabes? Un rato Yo voy a 15 minutos No entiendo esto O sea ¿Por qué te pone un punto ahí De a tomar por culo? ¿De cuánto esto es troll? O sea ¿Ha añadido también un punto troll? ¿Cómo está el tema? O no A lo mejor está bajo el mapa, tío Que no, que no O sea Que pone que está ahí O sea No sé O sea Estoy buscando ahora mismo la entrada No sé cómo se llega hasta ese punto No lo sé Voy a ver Voy a probar por La otra dirección de la carretera Pero vamos Me extrañaría mucho, en verdad Vale Por aquí Mira, si el punto pone Ah, vale, sí Exacto Voy a quedar la vuelta a la carretera Sí, sí, sí Vale, vale Vale, pues cuando te lo pases Tengo que llegues a la segunda vuelta ¿Pero qué me voy a pasar? ¿Qué me voy a pasar? Estoy aquí dos horas Bueno, digo Yo te lo cuento Cuando ves que tienes un muro enfrente Y no puedes pasar Simplemente Que el punto está en el puente Da la vuelta a la carretera Y entra por el otro extremo del puente ¿Vale? No voy a llegar y nunca Que estoy aquí Que voy a hacer el NF en este punto, eh En serio Es que me lo paso todo Llego al final Y no, es que me lo he intentado De mil maneras Y no, no, no No sé hacerlo Te lo digo de verdad Que no soy como polla Te lo habrás pasado tú Uf, uf, uf Madre mía, qué salvada Vale, estoy aquí contigo Vale Tengo ni puta idea De como mierda Te lo habrás pasado, tío Pero me encantaría verlo, eh Te lo digo en serio Voy a ver el vídeo Pero solamente por ver ese punto, tío Guau ¿Qué es esto? Espérate que no he cogido el punto Madre mía ¿Cómo oyes? ¿Cómo oyes? Solamente por ver ese punto A ver ¿Y ahora sí? Madre mía Qué rayada Por aquí Voy con un nuevo intento al naranja, eh Vale Creo que es el intento número 8 millones Más o menos Más o menos Uno arriba, uno abajo Vale, perfecto Vale, estoy contigo Vale Aquí Engancho el wallride Y me salgo por abajo Otra vez en el mismo sitio ¿Tú lo entiendes? Ahora viene lo que pasa Que se me ha olvidado cómo era esto Me acabas de doblar, chaval No, pues es muy toca huevos Es eso Vale, pues venga Vamos allá Esto ya está Lo difícil O sea, este Después de pasarle toda la vuelta El punto más difícil es este, eh Ya te lo digo El resto Te lo pasa más rápido Esto ya está Los huevos Y con mucha razón Tengo esto Hasta las narices Y con mucha razón Vale, vale Aquí era Wallride Vale Venga, otra vez No me he intentado La puto naranja De los putos huevos A ver Voy para allá Vale, ahora aquí Que bien, ¿no? Esto no se puede pasar Esto Se me ha cruzado Su gilipollas Por darle antes del tiempo Vale, después del naranja ¿Tú te acuerdas dónde estaba el punto? Está justo ahí o hay que saltar O hay que hacer algo Después de Wallride No, está al punto tal cual Después de Wallride está al punto ¿Has puesto tráfico? Eh, creo que no Me voy a por un modo fucking chopa Pero ya, eh Vale, vamos, venga Vale, va, va, va Ay, se me cruza, tío Que asco En la puta subida, tío Vale, vamos Y ahora en el azul Y ahora en el rosa otra vez Y ahora en el rosa tendrá la subida Aquí está la subida del rosa Me lo sé de memoria, tío Si es que Llego hasta el mismo punto Todas las veces Y es que no hay manera De pasármelo, tío El último No sé, tío Vamos, vamos, vamos Compañero Y ahora sí Yo lo que te estoy diciendo El difícil es este O sea, una vez que te pase este El resto es cuestión de 5 minutos G en 3 En la siguiente vuelta Entre comillas Pero sí Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío A ver Vamos Y Si yo pero no lo tengo aquí En el puto primer wall raid Aquí seguro Pero si es más fácil Ya, pero yo que sé O sea, se me va el coche A la mierda En plan que sí Que bueno Luego se me va la pera Al tal Pero bueno Es cuestión de intentarlo No, lo que es cuestión Es de coger Y reventarle la cabeza a alguien Necesito matar a alguien, tío Pues a mí no Eh, ¿qué haces? Te he visto Wow, vale Oh, Garen Oh, Garen, vale Vale, Garen Vale Bueno, pues nada No, se me cruza, se me cruza Uh, que he salvado Madre mía Que podrías pasar lo que es la carrera entera ya, eh ¿Qué crees que estoy intentando? Esperate o qué Digo que sí No A ver Vale Vale Y aquí para arriba Vale Mierda seca Del naranja, tío Vale Otro wallride Y aquí si no me equivoco era ¿Cómo lo haces? ¡Mierda! Ya empezamos Vale Vale, vale, vale Vale, vale ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y ibas a hacer eso? Esperate, esperate ¿El qué? El naranja No, no, espérate Voy a hacerlo ahora No, no El naranja sin carrerilla no lo puedes hacer, eh Ya, ya Eso estoy haciendo Por echarme para atrás Sin carrerilla no lo puedes hacer ¡No, me cago en ti! Míralo, ya está A la primera Que he llegado al naranja Así es fácil ¿Pero cómo lo haces? Pues, tío Me das a la izquierda y ya está Claro, sí, ya está Y me lo hace Yo me pego a la izquierda Y no hay manera No, no va Pues yo te juro Que me pego a la izquierda simplemente, eh No hago nada más Y me lo hace Vale, y este era Hacerlo de memoria Era esto Luego era Después en el wallride Este Es Vale Azul Amarillo, azul Y aquí hay que volver a subir ¡Ay! Casi Bueno, no pasa nada Pero me lo sé Me lo sé Este ya es de memoria Vale, perfecto Pues, tío Yo ya te digo O sea, simplemente me pego en el lado izquierdo De De los dos muros en el izquierdo Se me hubiera cruzado a mí Yo qué sé, tío No sé Tiene manera O sea, igual es el coche Que no También puede ser También puede ser Yo llevo el Italy No sé, tío Pero es que el T20 funciona bien en todos los sitios Es que me parece Ya, la verdad es que La verdad es que con el T20 me extraña Que te va a hacer eso O sea, si fuera otro Vale, pero No lo entiendo, tío Vale, vamos Vamos Yo bueno Sé los intentos que le habré hecho ya arriba Pero No sé 25, eh ¡No! Si de gilipollas Que se me ha cruzado antes del punto, tío Porque Ah, tío Por intentar hacerlo rápido Joder Bueno Si ya tenía el siguiente punto también, tío Me cago en todo Aquí estamos Se ha quedado en la tarde No pasa nada Me lo sé, me lo sé de memoria Venga, ahora para arriba Sí, tío Que ahora se me está yendo Se me está cruzando el coche Y los wallrides de subida Yo flipo Ya, si eso es lo que me pasa a mí todo el rato Vale, perfecto Vamos Ahora se viene el wallrides blanco Ahí estamos, vale Y cojo el siguiente punto Lo que te diga El difícil es ese, esto es hacerlo de memoria El siguiente Ya, pero es que hay que hacer esto tres veces Yo por lo menos ¿Sabes? Y yo hago una y no Y no Ya A ver Y no hay manera Vale, vale Esto por aquí Era otra más Vale, aquí A ver cómo era esto Que no me acuerdo muy bien Era Esto ¡Ah, Dios! Me ha ido a cuenquísima ¡Ah, Dios! Nada ¡Ah, por favor! Dime que esta es la buena Por favor Wallrides de subida O sea, espiral de subida No me acuerdo Como tengo que verlo Me he dado una hostia Con un borde Salió volando para arriba Y estoy cayendo ¡Estoy harto de esto! ¿Qué mire sería? ¡De esto! ¿De helicópteros, no? Creo que no Creo que no he puesto tráfico No hay tráfico, tío Pues ya te vale ¡Ah! ¡Shit! ¡Mierda! ¡Bah! Vale Así Cambiamos A la mierda Perfecto Y a tomar por culo Muy bien Muy bien Ya, toma Porque uno Flow of Steel Se ha ido, ¿no? ¡Ja, ja, ja! En carrera Mejor Rubenaldo, ¿eh? ¡Hombre! Es que la carrera de Rubenillo Está hecha Para que se la va a ser Rubenillo, tío Piénsalo Bueno, tú mira el lado bueno Solamente te le sacas 30 segundos De verdad Oficialmente, sí Se me había olvidado este World Race Vale Vale, creo que todo esto Ya es World Race hasta el punto Perfecto Y me lo paso Y me lo paso Para arriba, para arriba Y me lo paso Oye Ahora te vas a la dirección de la mierda Y te vas para allá, ¿vale? Perfecto Me cago en todo, tío Vámonos Sí, señor Vamos a por la vuelta 3 Es lo que te estoy diciendo Es que el difícil es ese En el que estás Pero al margen de que sea difícil Es que lo que te digo Es porque el World Race se te ha trancado Porque yo me lo he pasado fácil el World Race Las dos vueltas, me refiero Pues... A mí no me coge el World Race, tío, el coche No sé Y ya te digo Es que no es nada especial Simplemente hacia eso O sea, no te estoy engañando Simplemente hacia eso Que vale Que te creo Que me da igual Igual Que vale Que me da igual Joder, tío A ver Ya tengo que dar la vuelta por acá Estoy hasta los huevos De hacer todo el rato lo mismo, tío No sabes Suele pasar, eh Suele pasar No sabes hasta qué nivel estoy De hacer todo el rato lo mismo, tío Lo tengo ya perfeccionado y todo Es verdad Podría pasármelo en un minuto Si no fuera algo arriba Es que me lo sé de memoria, tío Hasta qué punto es Luego tal En qué momento hay que girar Alejo ¿Dónde, tío? Vale Vale Esto por aquí ¿Y dónde está? Aquí Y vale Vamos a por la vuelta 3 Enterito de memoria Si es que madre mía Y Vuelta 3 Vale Perfecto Madre mía Es que es muy lamentable Todo esto, eh Ahora entra ¿Sabes cómo ha entrado ahora Al wall raid? Con lo que son los faros de atrás ¡Pum! Mostrón Y para abajo No entiendo nada Hola, Rubén Hola, ¿qué tal? La puta Doble doblada Vamos Y más Y más, ¿qué vas a hacerme? Pues yo creo que tiene que ser por el T20, eh Lo de ese wall raid porque no es normal Pues podría recargar y dejarme tu coche Yo es que ese wall raid no lo hace Recargar y dejarme tu coche y lo pruebo Recargar y dejarme tu coche y lo pruebo, tío Venga, vale Que lo quiero probar Pero ya sabes que tienes un intento, eh O sea Un intento Si es por salir de dudas Pues con ese intento tienes que llegar hasta arriba Espérate que ahora me voy a chocar contigo Voy a dejar de pasar Vale, vamos Vale Vale, esto por aquí Hostia, este agarra el wall raid, este el doble ¡Ah! ¿Lo salvo? No, lo salvo ¡Lo salvo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, Rubén! ¡No, amigo! ¡Lo he salvado! Yo lo he salvado, yo lo he salvado, tío Yo al final me acabo cayendo Pues yo estoy haciéndolo, eh Lo he salvado Yo he hecho varias salvadas también con el T20, sí Es que el T20 agarra más, tío Vamos, vamos Vale, ahora era aquí arriba Espérate, me he pasado de darle para arriba ¡Vale, vale! Vamos Vale Yo no quiero decir Tenaflow, pero... Es que no lo entiendo, tío ¡Ay, que se me cae! ¡Ay, que se me cae! ¡Pum! ¿Qué pasa? He llegado al primer intento, al World Ride Pero he llegado del revés Y me he pasado de largo porque... O sea, en el World Ride Azul En el World Ride Azul No, no, en el World Ride Azul Antes de llegar a ese... Al World Ride Marrón O sea, al naranja que llega Vale O sea, el World Ride Azul Que lo haces para llegar a esa plataforma Vale Pues no he hecho... No he caído bien en la plataforma Y he caído del revés Y me he deslizado hasta el final Hasta que me he pasado de largo Entre los dos... Entre los dos muros Pero es que... A ver, es que... A ver, en teoría Vale, te explico lo que hay que hacer en teoría ¿Vale? Que yo ya lo he investigado En ese World Ride Como no hay rampita para engancharlo Lo que tienes que hacer En teoría No es lo que tú haces Te hablo del azul Te hablo del azul anterior Sí, en teoría lo que hay que hacer Es en el... En el azul tienes que ir a fondo Caer con el techo en la plataforma Que el coche se te pegue a la vuelta Mientras pillas el turbo Y enseguida enganchar el World Ride Naranja Que es como lo puedo enganchar yo dos veces Pero... Claro Lo he podido hacer se me ha ido Pero se hace así O sea, no es como tú lo haces Que también vale, ¿no? Pero que no es así en realidad Es cayendo con el techo Y que el coche se vaya girando I don't pack me, me... ¿Qué dices? Qué va Lo que oye Sí, sí, sí Yo creo que... Escúchame, pues yo cuando estaba... Yo las veces que caía Caía recto Yo en el aire le daba la vuelta al coche, ¿eh? Pues... Hazme caso Se la daba perfectamente O sea, me tiraba hacia arriba Y le daba la vuelta al coche Pues hazme caso Que es así Y si no se produce Eso es así ¿Por qué tú lo dices? Caídas Tú puedes darle la vuelta al coche Perfectamente Sí, pero... Sí, pero como en el wallride No hay para lo que es enganchar Pero da igual, da igual Pero aún así Tú te tiras para arriba Y giras el joystick hacia la derecha Y ya está Sí, pero que el coche no gira, tío Pues a mí sí que me gira, ¿eh? O sea, yo del tirón caigo Derecho, vaya A tomar por culo Dime que sí Vámonos Hala Toda la guarra que acabo de hacer ¿En serio? Hombre Esto hasta la polla ya de hacer eso, tío Hala Me sacas 22 minutos Literal Loool 22 putos minutos Yo creo que eso sí Que es ya récord absoluto, ¿eh? Hombre, claro O sea, 22 minutos, tío Por culpa de esa mierda, ya ves Tengo que hacer la guarra, tío Que más difícil hacer la guarra Que pasárselo, fíjate Sí, ¿no? Venga, va No te den medallitos Hala, hala Hala, hala Hala Ah, vale Te tiras el warrior azul, ¿no? Seguro No Te tiras para arriba Y llegas al punto No, no, no Llego hasta la plataforma Donde está el naranja Voy marcha atrás entero Hasta el final del naranja Sí Y luego voy esquivando Todos los obstáculos Y justo pillo el turbo Justo salto al punto Y llegas justísimo No sé Pero bueno Prefiero hacer eso Que intentar seguir intentando la mierda Hola Hostia, hasta las narices Está operado Entonces Podríamos decir Que se te ha trancado Un poquito, ¿no? ¿Un poquito? Joder, un poquito Un poquito Yo creo que es el obstáculo Que más se me ha quedado pillado Tío Vale, vale, vale ¡Mierda! Vale, te explico Tienes que hacer En el azul Es subida, ¿vale? Amarillo, naranja Azul, amarillo Azul, amarillo Negro Subida Y a la mierda He llegado hasta el amarillo Que es de subida Sí Es un turbo metido Vale, en amarillo de subida Cuando al final del amarillo Hay un warring blanco Hacia la derecha Y ya está Y después de ese warring Tienes el punto Solo porque lo digas tú Que sí Que lo digo yo Te lo juro Bueno, pues nada, Rubén Termina, ya se sufrió ¡Madre mía, que salvada! Increíble El italics también se pega Cuando le da la gana Tienes que acabar este sufrimiento ya Lo intentaré No te prometo que lo intentaré Pero intentaré intentarlo En verdad lo intentaré Por favor, acabalo Por favor, acabalo ¿Cómo se hace la guarra aquí? ¿No me ha dicho que se hagas hacer la guarra? No, que casi me sale Pero que no la ha hecho Oye, ¿te has pasado ya todo esto tú? ¿El qué? ¿Dónde estoy yo ahora? Pues sí, estoy en la tercera vuelta Ah, no, pero yo ahora mismo Sigo en el punto primero este De aquí Eso, eso Pero no, que va, que va Yo sigo aquí A ver Vale ¡Oh, shit! ¡Mierda! ¿Te has pasado ya ese o qué? ¿Estás en las espirales? Estoy en las espirales Voy a enganchar el blanco que tú dices Pero claro, no sé yo a qué altura está Ni nada Vale, aquí está el blanco Y ya está Ya es lo normalito Que llegas al tubo Y tienes el punto Vale, ya tengo el punto Vale, perfecto Perfecto, perfecto Por eso te digo Que es en más memoria que otra cosa Y el siguiente Son las espirales El siguiente, claro Las espirales El siguiente, lo chungo que tiene Es enlazar bien la subida El enganchar con el... No, no, no No hace falta que la enganchete el tirón O sea, puedes pararte Ya, sí Porque lo acabo de pararme básicamente Por eso, por eso Puedes pararte Pero que lo difícil es aún así Enganchar la subida y tal Tiene pinta de difícil, sí Vale, vale Pero ya te digo Eso es lo difícil Quitando eso El resto es un warren Casi me hago la warren que tú decías Y... No La de que sale disparo hacia el punto En vez de... Sí, sí, sí Esa era Esa era la warren que te había dicho antes Seguramente Sí Pues casi la hago, tío Me he bajado del coche A ver si lo pillaba Pero no he pasado muy cerca Ah, que rabia Que rabia Que rabia, fuck me, man Todo el mundo adora las agratas Pero nadie quiere beber su leche Vamos Vamos Vale Venga, tío Todavía me alcanzas y todo Sí, claro Hago dos vueltas ahí, ¿no? Entonces tienes que tirar tú Oye, yo las he hecho, ¿eh? Yo las he hecho Te tienes que tirar 22 minutos ahí parado, chaval Flipas Pues me tiro Pues me hago aquí toda la guarra Vale, vale, vale Joder, se me olvida esto siempre, tío ¿El qué? Nada 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 Que no se ve lo, tío Que no se ve lo que es tu vida Pues nada Que estoy aquí intentando hacer este punto Un punto que dices Oh, madre mía Qué punto más difícil Pero es difícil, es difícil O sea, que ya te lo has pasado, ¿no? No, la verdad que no Ah, no Así que carrera para Rubenillo dos vueltas, ¿eh? Y yo soy tan crack que digo No, tres, tal No sé qué ¿Cuántas donas son suficientes como para sufrir? Tres, tres Fuck me, man Bueno, yo con completar una soy felice Así Mierda ¿Ya te lo has completado? Eh, estoy dando la vuelta a esa que tú me has dicho Vale, la del puente, ¿no? O sea Vale Perfecto Pues te has pasado ¿Había dado una vuelta a tocha o no? No, no, verdad Sí Ah, la vuelta, pues, a la manzana, digamos Por aquí Tienes que pillar el puente por el otro Básicamente, vaya Sí, sí, sí Ya lo tenía yo pensado eso Por aquí ahora Vale Vale, hop Vale Por aquí Pimpampón Bocadillo de Chistorra Qué rico ¡Joder! ¡Puto asco, tío! Es que ya no estoy consiguiendo ni llegar al puto Warwick azul de arriba Se ha cambiado lo del handicap Te lo he dicho que se iba a cambiar Puta rabia, tío Ya empiezo Vale Aquí siete putas sola ¿Y qué hay que hacer? ¿Volver a subir luego, no? Me imagino Sí Ten cuidado que no te dejes un punto, eh Que hay dos puntos Hay que volver para atrás Y me doy cuenta Hay que volver para atrás Y volver a subir Vale, por aquí Vale, estoy ahora vuelta a dos Ahora, no, no te preocupes Mira que lo hubiera enganchado otra vez ahí, eh O sea No te flipes Si esta carrera ya la he empezado con mal pie ¿Entonces te acuerdas del principio Que he recargado diez veces? De hecho, sigo igual, eh Recargando diez veces el principio ¿Cómo? Ah, vale Sí, ya solo me dices Sí, sí, sí Por aquí Ahí está Y ahí está Vale Y Ahí está Yo no entiendo este turbo ¿Qué pinta ahí, cabrón? ¿Qué está ese turbo que sobra? Vale He vuelto a mi kriptonita El segundo turbo de esta recta sobra O sea, sobra completamente Sobran tantas cosas aquí Sobran tanto wall rise Y sobran tantas movidas Vale, para arriba Dios mío Por favor ¿Por qué nos haces esto? Te repito que lo piensas hacer de mi manera, eh Por aquí No, no, no Lo haces limpiarte, cabrón Limpiamente no se puede Ya te ha pasado una la guarra Espírate, no se puede Si yo me lo he pasado Con este coche no se puede Claro, claro Pero ven que me tiro a 20 minutos intentándolo, hijo mío Pero si lo estabas intentando de espaldas, según me has dicho Y es que no es de espaldas, cabrón Es que se hace el derecho ¿Cómo de espaldas? ¿Qué dices? Bueno, tú me has dicho que estabas intentando hacerlo de espaldas o no sé qué Y que... Para que se te diera la vuelta al coche No me has entendido De espaldas no lo he intentado ni una vez Pues lo has dicho Cuando caes del azul, dejarte caer para que vayas de espaldas o no sé qué Pero de espaldas con el techo, no de espaldas del revés ¿Me entiendes? Ay, mira, de espaldas con el techo, pues eso Con el techo Y ahí justo, vas pillando el turbo, el coche se va cambiando de lado y pillas el wall rise Que es que en realidad es así Pero bueno, claro, estaba diciendo de espaldas, traco, si fuera más chatán No, me refería con el techo, claro Ah, vale, claro, entonces tú vas a decir Para eso es como lo intentas tú, pero por eso no te lo pasas No, es que es como se hace Bueno, es porque lo dices tú O sea, es que si perfectamente te deja caer en la plataforma ¿Por qué no se puede hacer así? Que no lo diga el creador y haces, eso sí es fácil Madre mía, verás tú, chaval, verás tú Vale, pero como sea como yo digo, me debes 50 euros Claro, claro Y como sea como tú dices, no te debo nada Claro, claro 500 euros No, 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 50, pavos, no jugamos, eh Aquí jugados No No, pero sé que de mi modo, pero bueno, me da igual No quiero hacerte perder dinero, entonces Pues yo sí que quiero hacerte perder a ti, porque sé que tengo razón Madre mía, amigo, ¿no? Ya sabes Ya sabes El dinero, que todo lo puede Vamos por aquí Vamos, 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 vamos Vale Mira, mira aquí salvador, mira aquí salvador Uh, para arriba Vale Yo que había perfeccionado esto y ahora ya no me acuerdo de casi nada Vamos, tío, deja de cruzarte, me cago en tu puta madre, tío, ya de verdad La boca, Rubén Dios, qué puto asco, tío, Dios Es que me da mucho puto asco, tío Me ha dado como un marido, pensaba que iba a marcha atrás, tío, le he dado para adelante ¿Qué coño me ha pasado? Todo el puto rato se me cruza en el mismo puto sitio, todo el rato Porque no sabes pillar Ah, bueno, ese coche es que también agarra menos No es solo culpa tuya, Rubén Es culpa de todos Alfredo, aquí Y pillamos esto de aquí, así Así Verás tú, como otra vez me va a pasar lo mismo Puede ser, puede ser Es que te lo digo, que me ha pasado todo lo tanto Igual, el puto warrior rosa, tío La subida, que no me la pillaba bien ni una puta vez, tío Eso es porque eres sondo Yo lo veré, yo lo veré Vamos, uf, mami Lo tengo que hacer al límite, tío, para que me lo pillara No, si es que aún así Tío, a mí ya el puto en el ferro, que estoy sufriendo Estoy sufriendo Me cago en la puta Me cago en la puta Qué asco de turbo, cabrón ¿Por qué has puesto ese turbo, tío? Qué turbo, qué turbo Joder, el del puto warrior naranja, tío Coño, que no se puede caer bien, tío Y quedarte parado Es que, tío, es imposible quedarse parado Está el puto turbo ahí en todo el medio Tocando a huevos O sea, ¿para qué querías quedarte parado? Pero, pero, pero Pero qué turbo, tío ¿Cuál? El de la plataforma naranja Hay un turbo, cabrón El de la plataforma naranja Claro Gracias a ese turbo estoy yo pillando los puntos Va en serio, eh Te lo has pasado ya Muy bien Sí Vale, vamos por aquí Pero te has hecho una guarra, cerda Aguarra no, a mi manera Que tampoco es fácil hacer Caja Intenta hacerlo tú a ver si llegas No, yo me estoy pasando limpiamente, hijo puta Yo es que limpiamente no puedo Yo te lo he repetido Antes No, pero porque no sabes Escúchame 22 minutos ahí es porque no se puede No sabes Vale, vamos Vamos, vamos, vamos Por favor Bueno, pues nada Esto es una mierda Y ahora para arriba No te me cruzas Qué asco de puta mierda, tío Es que se cruza todo el puto rato, tío Todo el puto rato Mejor sería tener dientes de plástico Es que se cruza todo el puto rato, tío En serio Solamente estoy pidiendo un NF O sea, fíjate Pues es que te vas a pasar tú antes A este paso, tío Sí ¿No? Pero si es que se me cruza todo el puto rato Es que no se me cruzaba en todo el rato Y ahora se me está cruzando todo el rato En ese one rosa de los cojones El handicap La puta subida de mierda, tío La puta subida Es el handicap No, ya cuando me llegues aquí Estamos los dos en igualdad de condición Que no se pasa Eso de que te va a poner Tú estás flipado ¿Tú te piensas de ver las piezas Que voy a llegar allí? A dónde estás Sí, sí Con que te hayas pasado el primero Ya llegas, o sea Pero que me tengo que Que te tengo que desdoblar dos veces O sea, estás Que no, que no, que no Que ya está Ya me has desdoblado una Y ya está en la segunda Pues por eso Me tengo que pasar todo todavía No, te lo has pasado dos veces ya, ¿no? No, estoy en la vuelta dos Vale, pero es que ahora vas a entrar en la tercera En la que estoy yo Ya está Pero cuando me lo pase Pero cuando me lo pase todo ¿Entiendes? Bueno, pero ya te has pasado lo principal O sea, ya está Ya me lo he pasado Es que no sé si me lo he pasado o no ya Es que ya me he liado yo Que sí, que sí Que te lo has pasado todo dos veces Ya está O sea, ya vas a estar en la misma vuelta que yo Sí, cierto, cierto Bueno, falta dar la vuelta otra vez Sí, bueno Pero eso te digo Que ya realmente Pues qué bien Pues sí Y ahora no sé por qué No me hace ni este cruce O sea, yo ya estoy flipando El handicap ha cambiado Te lo he dicho Que sí que existe handicap en GTA, ¿eh? Estoy flipando O sea, yo estoy seguro de ello, ¿eh? De que de repente se me cruza el coche Cuando no se me cruzan toda la puta carrera Y a mí que me vaya de puta madre Cuando me ha ido mal toda la carrera Es lo que te digo Yo creo que sí que existe esa mierda Sí, coño O es que el karma quiere ajustarse Yo qué sé Pues nada, venga Seguimos Esto es increíble Voy a entrar en la vuelta 3 ya, ¿eh? Pues qué bien Qué divertido, ¿no? Qué chupi guay A mí no sé ni cómo salva eso Increíble Para arriba Para abajo Para el centro Para el centro Y va adentro Adentro no, porque no veas Y así, chavales Es como se desdobla una persona Dos vueltas Con un punto de mierda Lo he hecho todo del revés, tío Esta mierda Pero bueno, mientras funcione Vale Vale, desdoblado Estoy en desastro No puedo con esa mierda de Wallray Tío, de subida de los cojones No te imaginas Primero, vámonos ¿Cuánto tiempo sin ver eso? Puto asco Es que es el puta subida rosa Ya está Si es eso lo único Esa es eso La subida rosa La que no puedes Es la subida rosa Que se me cruza todo el rato Todo el puto rato Llevo aquí 20 minutos Por esa subida O sea, ya está Es por esa subida Por lo que llevas 20 minutos Llevas 22 Porque es lo que me sacabas No, no, yo 22 Yo menos No, porque te has pasado las dos vueltas En menos tiempo y ya está Bueno, el tema de la subida rosa Mira, yo la acabo de subir No, de hecho llevo Si llevo 15 minutos en esta vuelta O sea, en este punto Llevaré 14 Ya está Pero tú cómo haces la subida rosa esa Pues haciendo Que no puedo ni enlazarla Que se me cruza el coche Todo el rato Yo lo que hago Para que no se me cruce Es cuando le doy la decha para subir Dejo de acelerar Y cuando está el coche recto acelero Porque si no se me va La subida rosa Eso ya lo sé Si es lo que hago también Pero que se me cruza Ya, pero ya te lo digo Por si no lo estabas haciendo Lo que sea Yo qué sé No, si eso se hace así todavía Pero me refiero a eso Que no Ahora se me cruza todo el rato Venga, vamos, vamos Para arriba Vale Pues me he desdoblado dos veces Pensaba yo que iba a ser Un NF de tremendo burloso Pero no Me ha dado tiempo Desdoblar Verás tú las risas ahora Cuando esto se me vaya a la mierda Tres Dos Uno Me lo has enganchado Me lo has enganchado, ¿no? Espérate, espérate Espérate, si estás en la plataforma naranja Espérate que estoy llegando yo Tarde, ya tengo el punto Tarde ¿En serio? Acabo de cogerlo Tenías que cogerme, ¿no? Para que me lo pasara Espérate Que yo todavía me he quedado aquí No, pero tenías que llegar Hasta donde estaba yo Para que me lo pasara, tío O sea, es en plan La puta ley de Murphy, tío Ya está, la ley de Murphy Es un gracioso Eso es lo que eres Sí, tío Para ver azul Y ahora no me lo paso Amarillo azul Y amarillo para arriba El NF me lo voy a hacer igualmente Por lo visto Y ahora sí que no he vuelto atrás Ahora, Warwick Blanco Y me paso este punto A la maldita primera Así me gusta Vale Me han puesto No había el puto punto, tío ¿Eh? Que me has llegado De doblar dos vueltas, tío O sea Se te veía Pero también te digo Porque me han salido bien De las demás cosas Me lo he pasado a la primera Y a la segunda Ah, no, ya, ya, claro Pero que aún así, tío Que buah Joder Que era en plan Si la segunda vuelta Me la ha pasado Es que, o sea No es que es lo que te digo Que pongas así Porque no me lo pases en general No, es que era por ese punto Por la puta subida de mierda Por la subida del World Raid Que no tenía dificultad O sea, era esa Ya está, ya está O sea, si el resto Sí me lo estaba pasando bien Oh, vamos Esto me lo paso a la primera, tío Vas corriendo y te pegas a la izquierda, ¿no? Pues a mí, ¿no? A mí el coche Incluso se me gira a la derecha En vez de a la izquierda Pues yo te juro que solo hago eso, eh Y ya está Pues... Es que lo acabo de volver a intentar Ya por enésima vez Y nada Pues... Y mira, los dos siguientes puntos Me los he pasado a la primera Ya estoy en la calle Claro, ya he terminado la carrera Pero a la primera, eh O sea, a la primera, literalmente Los he pasado ¿Alejo? Pues qué bien O sea, flipo, tío O sea Buah, flipante, tío La puta subida rosa, tío O sea, me cruzaba todo Puto rato ¡Ah! Bueno, venga Vamos a hacer una cosa Si te lo pasas antes de que llegue a la meta Te espero Vale Estoy en el intento, va Pero te aviso Que solo me queda darle la vuelta al punto Acabo de empezar Vale Es reaparecido Creo que es reaparecido Es que me la he pegado, tío Vale, vamos No, todavía no he llegado a la meta Me queda dar la vuelta a la manzana, digamos Vale No es que tenga muchos intentos Pero bueno, algunos tienes No, yo creo que este va a ser el último que tenga A ver, si te pillo en medio de un intento Te dejo que lo termines Ahora mismo estoy en un intento Sí, sí, eso lo sé Tiene un borre blanco Azul Pero tampoco llega a la meta aún Y ahora voy a entrar a el grande que flipas Ahora estoy en el que tiene pianos Ahora estoy en el rosa Ahora mismo estoy en rosa Vale Y ahora Vas a hacer la subida rosa, ¿no? Ahora estoy en la subida Se me acaba de ir de atrás Y... Y me he caído Perfecto Pues a tomar por culo Madre mía Dios Qué asco Pues espérate que tu segunda vuelta Igual Ha rivalizado con mi segunda vuelta Que es donde me he hecho yo mi vuelta rápida Segunda vuelta es récord Ya te aviso, ¿no? No sé Es que yo la segunda también la he hecho bastante rápido La la he cuadrado y lo ves Pero sin embargo No quiero verlo todavía Sin embargo Esta última vuelta Me he pasado Después de esto que me ha costado tanto Me lo he pasado todo a la primera, ¿eh? O sea que si esa mierda No me hubiera costado tanto Hijo de puta ¡Hasta la vista! ¿Hecho la vuelta rápida yo? Sí Mi segunda vuelta ha sido más rápida Que mi segunda vuelta Dime tú ¿De qué me vale? De nada Porque otro en ese pal muro Pues es Ha sido mala elección de coche Te aviso Fuck me, man Bueno, pues chicos Adiós Me he estirado y se me ha caído